Música Mi nombre es Douglas Giraldo, estamos en el barrio Francisco Antonio Ceda, la comuna 5 de Medellín. Este es el parque de las Orquídeas, los invito para que lo conozcamos. Este parque lleva 30 años aproximadamente de funcionalidad. Comenzó solamente con dos canchas y con una pista de patinaje. Ahora vemos un progreso muy grande de este parque. Hace aproximadamente 10 años los pelados del barrio comenzaron con un proyecto que se llama el tour de las orquídeas. Y pues el fin de este proyecto, de este tour, es como precisamente traer a la gente de la ciudad, no solamente de la ciudad, sino de varios rincones del departamento, porque es un área muy importante donde los jóvenes pueden comenzar a expresarse cultural, social y artísticamente. En este parque no solamente es un espacio de deporte donde los niños, adultos, pueden venir a jugar fútbol o basquetbol, sino que es un espacio también de convivencia familiar. Aquí la gente viene a sacar sus mascotas, los adultos salen a tomarse alguito, porque en este espacio, en estos alrededores, hay gente que saca sus pequeños emprendimientos, donde pueden vender sus productos, y lo vemos en cada esquina del barrio. También hay una piscina, también es un espacio donde pueden traer sus mascotas, es un espacio familiar, donde pueden venir a disfrutar de un espacio público. Los jóvenes vienen también a expresar su arte a través de los murales, a través de la música, de la danza, y todos estos aspectos culturales que no podemos dejar de lado para el crecimiento social. En este parque también podemos encontrar todo tipo de productos, hay frutas, hay salpicones, helados, también venden empanadas, pasteles de pollos. Alrededor del parque hay muchos emprendimientos de la comunidad, que hace que la comunidad tenga una mejor convivencia. Mujer, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Me podría regalar un salpicón? Además de todo lo que se realiza en el parque, nosotros los jóvenes, después de esta conyuntura social que ha vivido el país, hemos querido aprovechar estos espacios también para llevar la movilización social hacia los barrios populares, hacia donde creemos que es necesario llevar esta demanda social, esta lucha popular, donde podemos nosotros simplemente mostrar una cara positiva, una cara artística, cultural, una cara diferente a todo lo que está viviendo la problemática de Colombia y poder transformar desde los barrios populares este cambio social. Este es el sendero del parque de las Orquídeas en Francisco Antonio, o sea, la Comuna 5, los invito. Mi parque, tu casa. Subtítulos de la Comuna 5 Subtítulos de los Jerusalén